Bueno, estamos con Jordi Martí, la estrella del partido. Memorable tarde Jordi, cuatro goles y la eliminatoria totalmente encarrilada. Sí, la verdad que ha sido un día inolvidable. Nos jugábamos aquí el primer partido de la fase final para subir a segunda B y bueno, llevarte este resultado a casa y que yo pueda meter cuatro goles, pues la verdad que es increíble dar las gracias al equipo por generar esas ocasiones y por ser un afortunado de jugar aquí y poder meter cuatro goles porque sin ellos no metería ni uno de gol. O sea que muchas gracias al equipo y a ver qué podemos hacer, si podemos pasar y subir a segunda B. Yo creo que todo delantero tal vez sueña con un momento así, porque los goles parece que valen doble porque lo valen para uno mismo y para el equipo en un día como hoy. Sí, bueno, lo que importa aquí es el equipo, ¿no? Hemos sacado un buen resultado y bueno, ahora intentar que no se nos escape esto porque bueno, nos daríamos con un canto los dientes y ahora hay que ir a tope ahí, salir a morder, a intentar que no hagan ellos su partido y que no puedan anotar goles y venirnos aquí a Tudela con el ascenso que parece que ya llevamos años que lo queremos hacer, ¿no? A ver si este año es el que vale, este año sí. Y nada, gracias a la afición que ha estado increíble y espero que esto sea un punto de inflexión para este equipo. Eliminatoria encarrilada, pero como dices hay que ir a Catarroja a jugar todavía. Sí, es un buen resultado, es un resultado increíble, no lo esperábamos y... Pero bueno, el fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa y cuando uno está al 80% pues te pasan por encima y hay que salir al 120% y eso haremos y como cada partido darlo todo y si incluso podemos ganar ahí lo intentaremos hacer. Pero bueno, lo más importante es sobre todo que subamos a segunda B y ese es el objetivo y a eso iremos. Un año que igual, en comparación con otros años, la gente esperaba menos de este equipo en la fase de ascenso y se ha ido creciendo poco a poco y se ha visto hoy un buen Tudelano. Sí, bueno, ya te digo, en el vestuario nunca se ha dudado de este equipo, por lo que pasa que claro, ha sido una temporada complicada donde ha habido dos equipos que ya estaban muy hechos, que han empezado muy fuerte y nosotros pues al principio hemos cometido errores, hemos tenido pues unos partidos donde hemos perdido muchos puntos y bueno, pues no hemos podido recuperar esa distancia aun ganando los últimos 10, ¿no? Hemos llegado como terceros pero en una dinámica ascendente y hoy se ha visto que la dinámica es claramente ascendente, o sea, cada vez que jugamos un partido estamos mejor. Te veremos con el Tudelano en segunda B el año que viene. Si subimos a segunda B, bueno, yo he venido aquí a eso, a subir a segunda B, a intentar convencer a la directiva, al entrenador, ellos están muy contentos conmigo y espero quedarme aquí el año que viene, pero primero ya te digo, vamos a pensar en ascender, en matar esto y luego ya habrá tiempo para pensar otras cosas. Pues enhorabuena de parte de toda Tudela y de grupo pues ya rematar la eliminatoria en Catarroja. Muchas gracias y nada, a ver si un llamamiento a la afición y que vengan ahí a animarnos, que ya se ha visto hoy que cuando el campo está lleno nos venimos arriba y lo notamos y muchas gracias a ellos y nada, a ver si lo podemos conseguir. Un equipo que no está bien y en dinámicas no lo supera, nos pasó hace un año que no pudimos, pero cuando hay algo, una inercia te lleva y las cosas no son casualidades y hoy no es casualidad. Tenía que llegar un día, tenía que llegar un día que esto sucediese, lo tenía que llegar. Y ha llegado. Es la consecuencia de muchas cosas, muchísimas, muchísimas, que quiero defender en alguna otra ocasión con gente un poco que está cada semana, lo he defendido a este grupo, que no estuvimos a las alturas al principio, pero que desde el 12 de octubre, con una Copa Federación brutal y que ahora se deja notar también, está en unos números impresionantes, impresionantes. Entonces, hoy hay veces que la vida te da algo. Ante todo hay que decir que no... Bueno, cuidado, ¿eh? Yo creo que hay que mirar lo que hizo la peña en casa con el agroñés, ¿vale? Que está en carrilidad, no hay que mirar hacia otro lado, hay que mirar un poco a la realidad, ¿no? O sea, no me parece justo, no me parece justo, ¿vale? Que una que ha cedido atrás, creo que hay que dar un poco lo que vale cada uno. Y hay que decirle que Fernando Lombreras es un tío sensible y que está al pie del cañón siempre. Si van contra él, contra su padre, contra Antti, o sea, hay que dar un poco de cariño a la gente nuestra. Aunque llevemos muchos años aquí, peleando, luchando, en fin, dándole todo nuestro esfuerzo al club. Y encima, la primera de cambio, nos quitan el pan y la sal. Y yo no generalizo en todo. Y se ha ido cabreado porque tiene orgullo. Y yo he tenido cuatro palabras porque no entendía, pero debía hacer el cambio. Porque no pasa nada hasta que pasa. Y estaba bien. Pero hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Y quiero recalcarle a él. Lo quiero, de verdad, lo quiero. Yo vivo muchos años y seguramente, seguramente pasaran cosas. Seguramente, ¿eh? Seguramente. Pero quiero también un poco en sacarle un poco la cara en que le quitan en su casa que no notan ni una palabra de cariño. A la primera de cambio. A la primera de cambio. No es justo. No es justo. Creo que él merece algo más, bastante más, de lo que muchos le dan. Claro, de otro lado. Vamos a ir de frente. Es un 4-0. Buenísimo. Y lo tendremos, digo, que pelear. Que ellos tendrán sus armas. Y, bueno, pues, ofreceremos. No hay que vender nada. Pero la realidad es que el equipo está bien. Es una inercia que le está llevando a... Y la consecuencia a veces es lo que comentaba él. Pues que las consecuencias a veces no se manejan. Vienen, ¿no? Y como tal. ¿Cómo qué? Como algo que se hace bien. Y, bueno, pues, por eso estoy muy contento por muchas cosas. Y apelábamos a tranquilidad, Jordi. Disfruta. Las cosas vendrán cuando menos te lo esperes. No busques. No te angusties. Bueno, él decía que no... Dice, no, no. Viste, estoy... Pues me alegro mucho, la verdad. Estaba ahora llorando muy, muy, muy emocionado. Muy emocionado estaba. Yo creo que se lo merece es un tío que en su momento pudo elegir otras opciones. En Navidad hablamos con él, que tenía también el Yeida, que viniera por él. Le explicamos, le dijimos. No puso ni una palabra más alta que otra. Dijo que se quedaba, que estaba feliz. Yo creo que no es más que la consecuencia de lo que se vive. A veces no sale, pero a veces sí que sale. Y me alegro mucho por él. Me alegro mucho por todos, por el grupo, porque creo que, en fin, a lo que he dicho al vencío, creo que es merecedor de muchas, muchas cosas. Entonces, hay que apretar los dientes, ir a Valencia y venir con el ascenso. Allí hay que faltar a muchos. ¡Suscríbete al canal!